Compartiendo, llegó nada más y nada menos que a la estancia Don Silvano. Estamos acá con Eduardo Terán, que es el gerente comercial de este hermoso lugar, pero además hoy nos hizo de guía. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, contanos un poco de la estancia. ¿Cómo son las visitas guiadas? Bueno, esto es una estancia, que es una típica estancia argentina. Nosotros tenemos dos tipos de visitas, que la gente puede venir acá, alojarse y quedarse la cantidad de noches que quieran en el hotel, que tenemos en total 25 habitaciones. O si no, a pasar el día, lo que sería el día de campo. O sea, son las dos opciones en general que tiene la gente. Muy bien. ¿Cuántas habitaciones tiene, me dijiste? En total son 25, de las cuales tenemos 9 acá en el casco histórico de la estancia, que es un casco de estilo del sur de Estados Unidos, y tenemos otras 16 habitaciones en la parte de la caballeriza. Y son dobles, triples y cuádruples. Muy bien. ¿Cómo es esto de la estructura estadounidense? Bueno, el tema es así. Esta es la cuarta generación, nosotros somos la cuarta generación que explotamos la estancia de forma turística. La primera generación, que es Don Silvano, que por eso se llama el nombre, tenía el ego demasiado elevado y por eso le puso su propio nombre, era muy fanático de Mark Twain. Entonces, a partir de eso, él decide hacer una casa como la de lo que el viento se llevó, o Tom Sawyer. Entonces, por eso se hizo ese tipo de casa, donde ahora tenemos nuevas habitaciones. Muy bien. Y vos me mencionaste un día de campo, que es lo que estuvimos viviendo hoy. Pero bueno, contanos un poco cómo es la estructura de este día de campo acá en la estancia de Don Silvano. Bien. El día de campo, que es lo que disfrutaron ustedes hoy, la idea es que la gente venga a partir de las 10, 10 y media de la mañana en la estancia. A las 11 los recibimos con unas empanadas, que son de las que se comen con las piernas abiertas, digamos que tienen mucho jugo. Las hacemos acá, las empanadas. Después de eso tenemos actividades secuestres, que son paseos a caballo, paseos en carruajes, en tractor. Luego de eso está el almuerzo, que es parrilla, que es chorizos, morcillas, asado de tira, vacío, pollo. La gente come las veces que quiera de esto. Y toda la bebida está incluida, con alcohol y sin alcohol. Durante el almuerzo, lo que ofrecemos es una demostración de todas las danzas y canciones folclóricas argentinas. Se pasan por todos los ritmos y tenemos nuestros cantantes y nuestros músicos y también nuestros bailarines. Y van haciendo una demostración que es interactiva con la gente. Y luego de eso, a la tarde, tenemos una demostración de destrezas criollas a caballo. Y después servimos la merienda, que es pastelitos y tortas fritas. Así que además del clima y demás, la gente come muy bien acá con nosotros. Buenísimo. ¿Y qué servicios ofrecen a los huéspedes? ¿Tenemos, por ejemplo, salón para hacer eventos? Sí. Nosotros en total tenemos cuatro salones diferentes. Los más pequeños son para eventos chiquitos de 12 o 14 personas. En general, para hacer desayunos de trabajo, jornadas laborales de poca gente. Después tenemos otro salón de 120 personas en banquete y más o menos unas 300 en auditorio. Y después tenemos un salón, que es el más grande de todos, que se llama El Galpón, que tiene capacidad para 350 personas en modalidad banquete o 800 personas si es en auditorio. Buenísimo. Entonces, ¿tenemos toda la información para pasar un día en esta estancia argentina? Excelente. Están bienvenidos y, como decimos acá en el campo, la tranquera está abierta para recibirlos a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario de ustedes. Un placer. Nosotros entonces, con este día hermoso, seguimos compartiendo.